Miren la situación del Hospital Regional de Loreto, 7 y 23. 6 y 7 de la mañana, aún nosotros no podemos entrar a nuestro servicio, atender a nuestros pacientes, porque no contamos con equipos de protección. Somos todos los personales, tanto enfermeras, técnicos y médicos, que aún no podemos entrar porque no contamos con todo los equipos de protección. Y vamos a seguir esperando hasta que nos entreguen todos nuestros equipos de protección. Y llegan cubanos, hay muchachos que han terminado la universidad y no le dan el título por el papeleo, doctores peruanos que no pueden trabajar, los que trabajan, trabajan en esas circunstancias adversas. Y vienen médicos cubanos, pregunto, ¿a esos médicos cubanos lo van a tirar a la cancha sin equipo de protección personal? ¿Ustedes creen que a eso van a ir los cubanos a suicidarse como lo que están haciendo los peruanos? Miren. 85 médicos cubanos llegaron al Perú para sumarse al apoyo contra el COVID-19. Migraciones, confirmó el arribo del grupo de médicos. Son 50 médicos y 35 enfermeros que llegan para luchar contra el virus. Además, 14 peruanos fueron repateados. Según el canciller cubano Bruno Rodríguez, esta gestión fue a solicitud del gobierno peruano. El funcionario comentó que en respuesta a la solicitud del gobierno de Perú, parte hacia diversas regiones de esta nación, de Perú, una brigada de profesionales de la salud que ayudará a combatir el COVID-19. La colaboración y la solidaridad son imprescindibles en tiempos de pandemia, indicó el canciller cubano. Los médicos son internados, reiteramos, por 44 mujeres, 41 hombres. Todos son parte del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Ripp. Así que tenemos en Lima y en el país a 85 médicos cubanos que llegan para sumarse al apoyo contra el COVID-19. Ese es el avión presidencial. Evidentemente yo no voy a decir que no vengan cubanos porque son unos malditos. Los médicos de repente ni comunistas son. Vienen a ayudar. Lo que estoy diciendo es, no son colegiados, se zurran en los doctores. O sea, en este momento le puedes decir a un profesional peruano, no estás colegiado por eso no puedes ejercer. Miren, eso pasa. No te pueden contratar porque te piden entre los requisitos tu colegiatura. No puedes trabajar. Dame tu licenciatura, dame tu documento que tú terminaste, diste el examen en marzo. No, no, no. Ese peruano no puede trabajar. El cubano baja del avión presidencial porque ese es el avión presidencial y pac, tiene un trabajo. Pregunto, al médico cubano le van a decir vete y quito sin tapabocas o el cubano no va a llamar al embajador de Cuba y le dice, chico, estos peruanos están locos, qué cosa quieren, están quiquirimeados, tú quieres que yo me suicide. ¿Va a pasar eso o no? Bueno, pata pochiclayo, entierros en fosas comunes. ¿Ustedes creen que todos son formales? Que todos estos señores, previo a su fallecimiento, ¿sabían que tenían coronavirus? ¿La familia sabía que tenía coronavirus? ¿Todos estos señores tienen una partida de defunción? ¿Hay alguien que ha certificado su muerte? ¿Todos estos ataúdes que van a ver en esta nota se han comprado con IGB? ¿Horras fúnebres? ¿Ha habido misa? Miren. Acá en Patapo haciendo la denuncia pública, el actuar del alcalde de Patapo. Así es como están en Patapo sepultando a nuestros seres queridos. En esto es algo inhumano. ¿Cómo el alcalde de Patapo puede permitir esto? ¿Nombre al alcalde? ¿Nombre al alcalde? El alcalde de Patapo, Juan Guevara Torres, lo que está haciendo en estas fosas comunes llenas de aguas pudrefactas y así estamos enterrando a nuestros seres queridos. Espero esto llegue a nuestras autoridades y puedan tomar cartas en el asunto, ya que esto no debe ser. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso, además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.